Carolina Peralta, Amarante. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que está pasando? No sé, César, mira, lo que pasa es que yo no sé cómo que esta policía de aquí está trabajando. ¿Tú entiendes? Porque no es nada que usted llegue a un sitio o donde usted quiera buscar a un agente y decirle, andamos haciendo una investigación, yo quiero que usted nos acompañe, o quítese la ropa, o quítese lo que sea, delante de la gente. Pero eso no es lo que ellos andan buscando. Ellos entraron a la casa desde allá, del abuelo de nosotros, el tamarindo, y lo amarraron a él, como quien dice, adentro, adentro del patio de la casa. Entonces, yo digo en la calle, no es nada, porque están en la calle, pero ya en el patio, en la casa, es una propiedad privada. ¿Usted oye? ¿De quién se trata? Mi hermano, Carlos José Serrada. Porque él duró un año y tres meses injustamente preso. Porque yo soy testigo, y si tengo que hacer lo que sea, lo hago, porque ahora él estaba inocente en la casa, y estaba ahí porque tiene tres semanas que salió de la casa. Entonces, van y lo buscan, lo buscan amarrados, se entran a la casa sin andar con el fiscal, ni con nadie, además ellos, los dos policías. Entonces, eso no se hace, eso es una ley aquí. Eso no es una ley. Entonces, van, entonces, no le dan una explicación, porque la investigación, no se la dan. ¿Y ahora tú has hablado con ellos? Yo no he hablado con ninguno de esas gentes, no han hablado tampoco conmigo. Entonces, yo quiero saber, ¿por qué la investigación? ¿Te oí? ¿Tú fuiste a investigar? No, porque yo entré y nadie me dijo nada. Ok. Entonces, yo quiero saber, porque la investigación, porque si ustedes entran y lo buscan amarrados a su casa, tienen que saber por qué. ¿Tú ves? ¿Dónde fue que pasó eso? En el tamarindo. ¿Tu nombre cómo es? Carolina Peralza. Gracias.